Jesús llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaría fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brota hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Después agregó, señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el padre. Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él, por eso cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos y él permaneció allí dos días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el salvador del mundo. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los textos que nos propone en este tercer domingo de cuaresma la liturgia hacen una referencia clara siempre al signo del agua. Cuando celebramos los bautismos y bendecimos el agua, invocamos a Dios, ¿verdad? Padre Todopoderoso, que de diversos modos a lo largo de la historia de la salvación se ha servido, te has servido de tu creatura el agua para significar la gracia del bautismo. Decimos, oh Dios, tu espíritu ya en los comienzos se cernía sobre las aguas para que recibieran el poder de santificar. Y seguimos evocando a Dios de diversas maneras, recorriendo la historia de la salvación y viendo cómo Dios se valió de este signo, ¿verdad? Del agua para significar la gracia del Espíritu Santo, para significar esa gracia de Dios que actúa en nuestra vida. En el libro del Éxodo es algo como muy concreto. El pueblo está sediento, el pueblo está atravesando el desierto, tiene sed, mueren los animales, mueren seguramente las personas y el pueblo se revela y le exige a Moisés, ¿verdad? ¿Para qué los ha sacado de Egipto si es para morir en el desierto? Bueno, que les dé agua, que les pueda proporcionar el agua que necesitan. Y Moisés evoca a Dios, recurre a Dios para que sea Dios, ¿verdad? Y que le permita realizar entonces este milagro, diríamos nosotros, ya que con el bastón con el que separó las aguas del mar rojo, ahora golpeando la piedra hace que brote el agua. El texto del Evangelio es un texto mucho más rico de significado, mucho más rico de signos, ¿verdad? Porque nos habla de esta mujer samaritana que se acerca a Jesús, que se sorprende porque Jesús le dirige la palabra y comienza este diálogo en el que Jesús el que le pide a esta mujer dame de beber, para sorpresa de ella que queda de alguna manera descolocada frente a este pedido de Jesús. Y Jesús, ¿verdad? Le explica que si ella supiera realmente quién es él, hubiera sido al revés, hubiera sido ella quien le hubiera pedido que le diera el agua y él le hubiera dado esa agua viva, esa agua que nos llena de vida, esa agua que es medio para comunicarnos, para transmitir Dios a nosotros la fuerza de su espíritu. Es esa agua que nosotros, como decía antes, recibimos el día de nuestro bautismo y que nos hace pertenecer a esta comunidad que somos la Iglesia. Es esa agua que nos vivifica, esa agua que nos hace sentirnos siempre, bueno, llenos de esa vida de Dios y vinculados a Dios porque no sabemos hijos de Él. El día de la Vigilia Pascual renovaremos también nuestro bautismo. El día de la Vigilia vamos a volver a vivir esa experiencia de sentirnos nuevamente incorporados a la familia de Dios, de renovar nuestras promesas bautismales, de sentirnos que realmente caminamos con este pueblo que es el pueblo de Dios. Bueno, que podamos hacerlo llenos de alegría, que podamos tener presente, ¿verdad? Esa presencia del espíritu que es la que se nos comunica a través del agua, esa presencia del espíritu que es la que nos llena de vida eterna, que es la que nos hace entonces herederos de esta promesa que nos hace Jesús, que es en definitiva la salvación. Jesús, como dice el final del texto, es el salvador del mundo. Él vino para salvarnos. Y lo que vamos a celebrar a lo largo de este camino de cuaresma y fundamentalmente en el tiempo de la Semana Santa es la salvación. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús muere y resucita para llenarnos a nosotros de vida. Que así sea.